¿Qué haces? Bueno, esto mayormente se llama acabar, pero dudo que una señorita como tú esté familiarizada con ello. Bueno, pues si te vas a poner así, mejor me voy. Oye, Eugenia, espera, ¿no te vas a enfadar por una broma de nada? No. ¿Qué? ¿Sigue sin encontrar agua? Y cada vez más gente me dice que va a ser imposible. La verdad es que estoy a punto de dejarlo. Pero entonces tu cosecha se perderá. Más me vale que empiece a asumirlo. Me gustaría ayudarte. Como no se ha acabado... Te acuerdo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Estás loca? Pásame. Espera, espera. Te voy a ayudar a bajar. Ya verás, ya. Espera, espera, espera. Saca la pala primero. ¿Te vas a manchar ese vestido tan bonito? No me importa si así consigo ayudarte. Además, yo ya tengo muchos vestidos. Siempre te sales con la tuya, ¿no? Pues sí. Normalmente sí. Espera, espera un momento, Eugenia, que te voy a enseñar cómo se hace. Pero si es que no tiene que ser tan difícil hacer un agujero. Hasta las cosas más sencillas hace falta un aprendizaje. clava la pala en el suelo. Espera, espera. Ven aquí. A ver, como... Así. Bien. Y ahora... Pon el pie ahí. Una. Dos. Y ahora la sacamos. Y sacamos. Conseguida. Muy bien. A ver. Si es que está seca todavía. Ya. Es que ese es el problema. No te apreñe. Espera, espera. Espera, esto no. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Mira. Esto no... Espera. Esto es polvo de oro, Eugenia. Esto es polvo de oro, Eugenia. Ha, 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 ha.